¡Wow! ¡I love you! God Zamas, de hecho yo lo acabo de confundir Es el que está por acá en mi inventario Este es de código, a este no se le puede equipar el orbe Es el que tiene el blessing De hecho el blessing que traigo es el del código Pero el chido es el que puedes evolucionar Van, el que evoluciona del 5 estrellas Bueno, este ya por fin tiene un nuevo orbe No parece por aquí equipado Y de hecho tampoco aparece por acá en los orbes Cuando lo selecciono Pero pues se llama así, no se llama Divine Just Man Orb Y solamente es para esta tropa Te puedes salir en los portales tier 4 También te están saliendo por esa tier Yo tengo entendido que casi todas las recompensas Son precisamente de los Destroyed World Tier 4 Como la monedita china que es una unidad secreta Los botones que son para evolucionar al Trunks Bueno, en este caso el orbe Así que si tienes la posibilidad de hacer un Tier 4 banda O varios, te podría salir por allá Vamos a probarlo Tengo entendido que este orbe le aumenta 100% su daño 30% su rango inicial Y pues sería todo, ¿no? No tiene ninguna especie de habilidad extra Yo simplemente me voy a llevar la unidad No le voy a dar un buff del 20% con un 7 estrellas Ni nada, digo porque si tienes este orbe Yo supongo que es para estar probando a Zamas como tal Así que en dado caso me voy a llevar los buffs que se necesitan El de iWatch y el de Idol Y veamos que tanto puede hacer esta unidad Por nosotros en el mapa ya con su nuevo orbe Y bueno, ya estando por acá En la zona de entrenamiento Vemos que el precio está exactamente igual 800 de dinero colocarlo en el mapa A nivel 175 Ya con ese orbe equipado Que como les comento Visualmente está bugueado Pero cuando colocas el mouse encima Te aparece que lo traes equipado Tenemos un daño de 26100 Rango de 52 Y atacando cada 6.5 segundos Aquí se ve el incremento de su rango Y claro, de su daño gracias a este orbe Se supone que si es el rango inicial No sé si sea conforme a las mejoras Y aparte el boss de daño inicial Pues solamente sería colocándolo en el mapa Las mejoras no deberían de darle un boss de daño Así que no sé precisamente Para qué agregaron este orbe La unidad es híbrida desde el inicio Así que ahí lo tendríamos Vamos a ir viendo de igual forma sus animaciones Tiene mucho que creo que hice show que es de esta unidad Ni siquiera recuerdo si le llegué a hacer video Ya que ya tiene como 2 años que la tropa salió Ahí están sus efectos La primera mejora la va a dejar con daño de 57900 Mismo rango mismo SPA La siguiente ya tenemos un daño de 117000 Con rango de 62 Atacando igual cada 6.5 segundos La siguiente mejora solo nos aumenta daño hasta los 192 mil Y la siguiente nos aumenta rango y daño Además de que nos dan un ataque que se llama Fushu Godbeam Si lo mejoramos tenemos un daño de 371 mil Rango de 100 Atacando cada 6.5 segundos Y en la siguiente tenemos un daño de 611 mil Igual mantiene el rango de 100 Y el mismo SPA La siguiente mejora ya nos deja con un daño de 1.28 millones Hasta ahí yo creo que te serviría como para raise para historia Pero no lo veo tan rápido Digo cada 6.5 segundos es mejor el otro Zamas El que cambia el encantamiento Incluso con este Orbe no me gustó tanto Ahí tenemos ese AoE ya ahora en Kono Cambió su animación obviamente Y tenemos una mejora de 500 mil ¿Puedes colocar varios Zamas? Si puedes colocar varios Así que yo digo que no vale la pena enfocarte en esta mejora Hasta ahí te estás gastando más de 300 mil de dinero en maxearlo Y bueno para tener 1.28 millones No creo que lo valga La siguiente mejora de 500 mil lo deja con un daño de 2.4 millones Y la siguiente de un millón de dinero nos deja con un daño de 3.9 millones Nos da su habilidad especial ya maxeado Esta habilidad especial se supone que le quita cierto porcentaje de la vida a los enemigos No recuerdo cuánto porcentaje era si era el 60% o algo así Pero les quita un porcentaje de la vida a las tropas que estén en su rango El rango de 100 se mantuvo 6.5 de spa Y bueno 3.9 millones de daño El Orbe es inútil literalmente O sea obviamente esta tropa ya sería como para infinito Así que vamos a darle un buff con iWatch Pero este Orbe no sirve para absolutamente nada banda Nos dejamos el Zamas con 15.6 millones de daño Rango 120 atacando cada 6.5 segundos Pues si le sale en una tier 4 yo diría que lo tengan Digo es un Orbe que van a tener ahí de colección Pero es totalmente inservible Ni siquiera para hacer rango inicial o daño inicial Porque tenemos un Zamas con 26.100 Y nos está costando 800 de dinero No es starter Y rango de 52 tampoco está muy god No sé para qué le agregaron este Orbe a esta tropa otra vez Insisto banda Deberían de haberle agregado un Orbe a otras unidades que sí lo necesitan Como a la tropa del Abyss que sale en el banner Z Que se supone que necesitamos un Orbe para su habilidad especial No sé algún Orbe para un 6 estrellas Tal vez para un Alucard Para un Kaneki Pero por qué para Zamas bro Supongo que esa ya fue decisión del Navi Flame Ya que Zamas y Goku Black son sus personajes favoritos Ahí les dejo el dato banda En caso de que tengan la suerte de conseguirlo Solamente por tal estilo 4 Y espero les salga Muchísimas gracias por ver el videito bandita No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Tome una aguita Adiós Adiós ¡Suscríbete y activa las notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!